Buenas noches, a ver, yo la verdad es que no sé cómo me meten estas historias. Yo no soy cargador de escenario, la verdad es que no lo he sido nunca y no creo que lo sea nunca. Yo hace 15 años me encerraba en mi cuarto a escribir sobre las cosas que me pasaban y sobre las que quería que me pasasen. Hace seis cogí una guitarra por primera vez, esta guitarra. Y hace menos de uno me subí a un escenario por primera vez a mí. Hoy tengo 32, como bien antes decía. Y me he dado cuenta en todo este tiempo que si realmente quieres algo, si realmente te gusta algo, nunca estar ahí. Nunca. Yo estoy aquí hoy porque un día decidí cambiar cosas. Y parte de ese cambio fue gracias a una boda. Una boda de dos personas que de esas que las ves, las miras, como algo de envidia. Y piensas, esto sí se merecen ser para siempre. Gracias. Gracias. Ella era enemiga del azar pero adoraba el café. Ella se marchó a buscarlo a él Él enamorado de soñar y del mar hasta los pies La busca ahora diez años después Huyeron de toda normalidad cuando ella rozó su piel Se unieron para nunca más cansar, estar solos otra vez Juntos decidieron caminar, comenzar a envejecer Tómame la mano, agárrate Cada viaje supo a libertad, nos volveremos a ver Tuvieron todo el mundo a sus pies Pero la vida nos sorprendió, comenzando a enloquecer Les quitó las ganas de volar, te creyeron merecer Vente, no me importa, márchate Jamás te olvidaré No me obligues a eso, corazón Siempre te cuidaré Cada cosa volvió a su lugar Como la primera vez Era como volver a mirar El futuro que fue ayer Ya no suena más que un corazón En las tardes del café Ahora es una historia de los dos Con final por resolver Con final por resolver Ahora somos sueñas de la canción Entre Marte y Luis Miguel El que habla del futuro y del dolor Y del amor entre ella y él Con final por resolver 非常e Con final por resolver Gracias.